Bien, yo soy femenina, no soy feminista. Ah, bueno, no, por eso pregunto, ¿cómo te llevas con el feminismo, con el movimiento? Mirá, uno cuando dice empoderamiento de la mujer. Una mujer empoderada es aquella que acompaña cuando tiene que acompañar. Es una mujer que no es necesario violentarse contra la futura masculina porque somos un complemento idóneo. Si queremos igualdad, también debemos respetar por igual. Yo estoy muy de acuerdo en ocupar roles, no que se nos regale un rol solamente por ser mujer, sino por la capacidad que nosotras tenemos. Tengo hijos varones, la verdad que tengo muchas amigas feministas, a pesar de que no crean, muchísimas amigas, y nosotras hablamos mucho, está cambiando la cabeza. Yo creo que se ha ido un poquitito la mano. Si bien por muchos años la mujer no fue valorada, está cambiando la cabeza. Entonces tampoco podemos violentarnos, ¿sí? Yo soy abogada, tengo una asociación civil que es Papás en Lucha y son muchos papás impedidos de contacto por falsas denuncias. Entonces esto también se tiene que terminar. Se tiene que terminar porque no puede ser. Las infancias están sufriendo. Yo me peleo con mi marido, entonces no ves a los niños. No tienen derecho los padres, a los hijos. Son los niños que tienen derecho a tener mamá y papá. Entonces tenemos que dejar de lado las diferencias y si estamos hablando de iguales, realmente seamos equilibrados. Si nosotros, los adultos, no somos equilibrados, ¿qué le podemos formar a los niños? Así que nos respetamos, yo respeto a las mujeres, respeto al varón y la verdad que somos diferentes. No existe la igualdad. Somos diferentes, por eso cumplimos diferentes roles. Pero somos un equipo. Y eso es lo que yo estoy tratando de lograr. ¡Gracias!